Continuamos dialogando con el jefe del cuartel de bomberos, Hugo Fernández. Fernández, una dotación del cuartel de aquí, de bomberos del Bolsón, se está capacitando en la provincia de Tucumán, ¿es así? Sí, bueno, cuatro hombres, integrantes del equipo de rescate de montaña nuestro, ya hace más de un año que están trabajando con los equipos USAR, que son los equipos de rescate urbano en edificios colapsados, organizados por la Dirección Nacional de Protección Civil, están comandados por el ingeniero Martín Gómez y Sarragué, que es un especialista en rescate urbano y a su vez integrante de los equipos de la ONU. Están trabajando en este momento en San Miguel de Tucumán, en un curso de perfeccionamiento donde se junta todo el equipo nacional del equipo USAR, ¿no? Para practicar en conjunto, recibir nuevas técnicas y demás. Es un curso muy intensivo, muy extenuante, muy agobiante. Entonces, están trabajando en simulaciones con edificios realmente, o sea, reales, ¿no? Con escombros, con búsqueda de lugares confinados, con espacios calurosos. A esto se le suma que en Tucumán en las últimas horas ha caído una nevada importante. Exactamente. O sea, se les complica, pero bueno, esa es la función de ellos, ¿no? Tenemos el orgullo de decir que cuatro hombres nuestros, sobre un total de 100, que estén en el equipo nacional, son del cuartel de bomberos Golzón. Y bueno, que realmente es una función destacable. Lo hemos visto a lo largo del verano, en varias oportunidades, rescatar, lamentablemente, el cuerpo sin vida de un joven que cayó en las aguas del Cajón del Azul. Luego, otro turista que tuvo un accidente y fue rescatado en Camilla. Lo descendieron en Camilla desde la zona del Cajón del Azul. Sí, 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 correcto. Pero eso fue un trabajo que también hay que recalcar, que fue un equipo, nuestra gente, con el equipo de rescate de Puelo, con los cuales, los colegas del Lago Puelo, que mantenemos un vínculo muy estrecho. Y es una lástima que ellos no hayan podido también concurrir o conformar parte de este equipo, porque realmente tiene elementos muy, muy buenos. Pero por razones de organización, de tiempo, de trabajo y demás, no han podido. Pero ya te digo, respecto a los cuatro hombres nuestros, diríamos, el pago por el esfuerzo que han hecho durante más de un año en entrenar, en desplazarse, en dejar sus trabajos, sus familias, más allá de cumplir como bomberos, seguían cumpliendo con el entrenamiento específico para poder lograr, diríamos, la aptitud necesaria para poder integrar estos equipos. Así que, bueno, por suerte, estos chicos ya vuelven el próximo domingo, están retornando. En octubre o noviembre tienen otra capacitación en otro escenario, que es el de Isuzuayap, con zonas más agrestes, con temperaturas bajo cero, para que vayan operando todos los equipos usados en distintos escenarios. Un poco lo que usted decía en el día del bombero, ¿no? El bombero ya no es tan solo un voluntario, que es un profesional de ayudar al prójimo. Sí, lo que pasa es que estamos expuestos y tenemos que enfrentarnos situaciones que ya no son simplemente el incendio de la casa de madera, cada vez son más complejos los escenarios que nos toca actuar y las emergencias que nos toca atender. Y el primer respondiente siempre es bomberos, hospital y policía. Entonces, debemos capacitar y entrenar a nuestra gente para poder cumplir con nuestra finalidad, si no, no tiene sentido. De cualquier manera, esto es un proceso muy largo en cuanto a capacitación. Hay también ya previsto, diríamos, en el calendario de capacitación, una capacitación internacional que harían en Perú o en Ecuador, que sería para fin de este año, principios del año que viene, durante 20 días, ya con el equipo sudamericano USAR, en cuanto a rescate y salvamento en edificios de fluido. Muy bien, Fernando, muchas gracias. No, gracias a ustedes.